hola qué tal a todos y todas bienvenidos un día más a mi canal como habéis visto en la descripción del vídeo en el título y ya lo estáis viendo aquí hoy os traigo un nuevo álbum visto no álbum de fotos y libro de firmas para primera comunión a ver si así así sale entero es bastante grande la caja mide 30 centímetros por 24 lleva el nombre de la niña que está en con la técnica en scrapbooking que llamamos del falso chipboard que es troquelar una y otra vez y ir pegando unas con otras hasta crear un grosor considerable y creo que parezca cartón cuando en realidad no lo es creo que así no sé si se aprecia ahí ya lo estáis apreciando lleva una ventanita he pegado en esta parte un día inolvidable la niña que está un poco embellecida con toques de glitter unas flores así y nada los laterales como veis van en color y por la parte de abajo que no lo voy a dar la vuelta es igual es blanco vamos a verlo y al abrirlo descubrimos este papel que son unos preciosos y súper simpáticos unicornios y es que a lucía le gustan los unicornios y yo le he puesto este papel este es el ya lo veis el libro de firmas y otro papel de unicornios como veis va coordinadas la misma muñeca en la tapa de la caja las mismas flores también lleva la misma decoración floral como ya sabéis a mí me gusta coordinarlo todo 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 y aquí le he puesto este pequeño colgante que además lo puede quitar porque le he puesto una cadenita y un mosquetón y puede servir yo que sea de llavero para la mochila lo que sea y es un unicornio ya veis es un unicornio ya que estoy con el zoom os voy a enseñar un poco algunos detalles de la portada el nombre el glitter no sé si se aprecia porque la pantalla de mi cámara es muy pequeña y no lo veo bien y las florecitas ya veis qué chulas que son muy bien quitamos zoom y lo vemos vamos a hacer hueco el cierre es de lazo me gusta muchísimo como quedan estos álbumes con el cierre de lazo y aquí más o menos ya lo estáis viendo así lo veis completo en la contratapa un bolsillito como siempre y la etiquetita para que la nena lo rellene aquí para una foto de 13 x 18 que se puede encajar por aquí por estos huequillos y mirad qué bonito queda el efecto a la rola vuelta tenemos la estructura de doble deslizable que me encanta tiramos de aquí se desliza y tiramos de aquí y se desliza y para meterlo pues se empuja yo lo empujo de los dos lados me parece como más cómodo y esto pues así dejamos un poco salido y cuatro fotos cuatro fotos de siete y medio por diez o de diez por diez recortadas un poquito aquí tenemos la iglesia que está sujeta con un clip se abre y tenemos todo este espacio para poner la foto una fotito o dos ya como queráis me vuelvo a poner el clip aquí lleva un bolsillo mi primera comunión y bueno es amplio tiene capacidad para meter muchas cosas para pegar fotografía aquí y yo pues lo he llenado con mirad estas dos que la idea es escribir o pegar una foto por aquí detrás y estas dos que ya veis foto y por detrás o pegamos otra foto o las usamos para escribir por eso las he dejado en blanco aquí tenemos una cascadita de fotos para fotos de diez por quince y mirad una bueno dos cuatro seis ocho y aquí nueve nueve foticos lo mismo si queréis escribir crónica pues en esta parte tampoco le he pegado nada para que escribáis si así lo deseáis y si no pues mirad el efecto sería así veis que se ve un poco el papel decorado bueno tengo la foto en la orientación al revés pero da igual y aquí pues aunque no haya papel decorado también se puede poner una foto y queda la mar de resultón y el cierre pues con un lacito y listo vale aquí le he puesto un unicornio y la idea es que está sin pegar por si queremos poner una foto así a ver una foto así de diez por quince y otra en este lado les podemos poner dos fotos así de diez por quince en vertical o si preferimos una así y otra o más pequeña ya como queráis hacer la composición aquí tenemos las puertas se sujetan con un bueno aquí podemos poner foto aquí también si queremos o si no queremos pues todas para el interior veis es ya veis aquí mucho espacio para fotografías y el cierre pues nada así otra lazada vamos a dejar el momento así siguientes dos páginas que son dos verticales de diez por quince ahora sí que sí esto podemos ponerlo así y este otro aquí así veis si queremos poner las más pequeñas también aunque yo he dejado el espacio para diez por quince aquí tenemos el tríptico que mirad esta decoración queda muy bonita aquí podemos poner la fotografía es más yo la pondría a ver de tal manera podemos recortarla un poco de acuerdo esta foto es de diez por quince pero igual podemos dejarla un poquito más pequeña para que se vea un poco más el papel yo la dejaría vamos la recortaría un pelín o sea porque muchas veces los bordes pues sobran y al abrirlo pues mirad una, dos y tres cuatro y con la de la portada cinco otro lazo estas dos páginas aquí tenemos el doble bolsillo que me encanta y pues le he metido varias cosas mirad para una foto de nueve por trece así veréis la pegaríamos así y se vería un poco el filo blanco y luego pues lleva lleva dos marquitos más para foto grande de nueve por trece y dos tags uno que pone regalos y otro que pone invitados y también lleva el detalle de del unicornio y esta la meto por aquí y esta composición de página creo que ha quedado muy chula y aquí pues le he hecho el cáliz que lo hago yo aquí podemos poner dos fotos de nueve por trece eso sí aquí y aquí y al desplegarlo pues tenemos mucha capacidad y aquí también nueve por trece aquí y aquí y luego y aquí como queramos se sujeta con un imán y la página trasera lleva la parte de las firmas y un banderín con el nombre que se mueve entero como veis se pueden desplazar las letras un poco lo que queda muy gracioso aquí si queréis incluso podemos poner una foto grande de trece por dieciocho veis así a ver pegada así y aquí ya pues la parte de firmas lo separo con esto y nada diez hojas para fotos y film para fotos si queremos seguir pegando fotos podemos continuar pegando fotos intercaladas con las firmas ya como queráis con todo el borde troquelado y la última hoja creo que no le he hecho nada va lisa lisa por si queremos pegar más cosas aunque en realidad si vamos a firmar es mejor que esta parte quede lisa y no haya nada que nos estorbe a la hora de firmar y este es el álbum de fotos con el apartado para firmas para Lucía la parte trasera nos la había enseñado es esta es multicolor para que la recuerde la niña los unicornios multicolor y con su preciosa cajita juego veis el borde de la caja el borde del álbum a mi me gusta coordinarlo todo vamos a dejarlo aquí y nada me despido ya si os ha gustado os invito a que me sigáis a que os suscribáis al canal a que os des al like y veréis muchos muchos más vídeos de inspiración de álbumes de fotos de libros de firmas de álbumes de bebé y de muchas otras temáticas y eventos os deseo lo mejor del mundo y nos vemos muy pronto besucos cucos para todas y todos adiós a que os Gracias.